En el aspecto salud, usted que tiene mucha, mucha cercanía con este gobierno desde el inicio, ¿qué cree que sea lo más importante que a tres años de distancia ha abarcado el sector salud al frente del doctor Toranzo? Mire, yo creo que en salud no podemos hablar de estos tres años que han transcurrido, porque primero el gobernador fue dos veces secretario de salud. Hace unos días, la semana pasada, San Luis Potosí acaba de ser reconocido de manera nacional al haber alcanzado el primer lugar en una serie de indicadores que se denominan Caminando a la Excelencia. San Luis Potosí, a pesar de ser el sexto estado más pobre, tener un poco presupuesto, un bajo presupuesto en salud, alcanzó el primer lugar nacional. Eso habla que los potosinos, los médicos potosinos, las enfermeras potosinas, son, en la prestación de servicio, brindan alta calidad en cada uno de sus servicios. Sin embargo, aún a pesar de ese primer lugar, debemos estar conscientes que nos hace falta mucho por avanzar todavía. Mucho, mucho. ¿Qué hemos mejorado ahorita? Le voy a hablar de mejoras y los pendientes. Mejoras que hemos cambiado durante la administración, cuando fue secretario de salud, el actual gobernador del doctor Fernando Toranzo Fernández, prácticamente se reconstruyeron o se sustituyeron prácticamente alrededor del 80-85% de todas las unidades de salud. En los dos periodos que estuvo como secretario de salud. Hoy, como gobernador, por supuesto que no iba a ser la excepción, hoy estamos reconstruyendo y construyendo, por un lado, para el caso de Río Verde, se está construyendo la torre de urgencias que va a albergar otros servicios ahí. Para el caso de Valles, también se está construyendo torre de urgencias y para el caso del Hospital General de Matehualá, se está sustituyendo en su totalidad. Entonces, es decir, de alguna manera, siendo secretario de salud, yo siendo gobernador, se va a sustituir la totalidad de la infraestructura hospitalaria en el estado de San Luis Potosí y estando como gobernador o bien como secretario de salud. O sea, hay un trabajo continuo. Así es. Estamos hablando de aproximadamente 15 años, digamos. Así es. Estos resultados que están alcanzando a este momento son resultados del trabajo sistematizado que, de alguna manera, nos ha influido en cada uno de los trabajadores la filosofía del gobernador que tenemos actual, el doctor Fernando Toranzo Fernández. ¿Qué tenemos pendiente todavía? ¿Qué es importante también? Hay dos partes fundamentales que llevamos encaminado en estos momentos. Todo va dirigido hacia fortalecer dos puntos fundamentales. Uno, que el paciente, cuando acude a la unidad de salud, no dure mucho tiempo esperando para que reciba atención médica. Es decir, vamos a reducir en lo posible los tiempos de espera. La otra, que cuando vaya el paciente a recibir atención médica, la denso receta, que su receta sea surtida al 100%. Son dos partes importantes. Obviamente que dentro de estos dos corrientes debe de ir dentro de ello mismo la atención adecuada, buena, de calidad y que se sienta satisfecho tanto el médico como el paciente de irse a atender a una unidad de salud determinada. Es decir, mejorar la calidad de los servicios.